...por traer su cuerpo de regreso a la isla. Sin freno las denuncias de violación en la isla mientras el Instituto de Ciencias Forenses investiga al menos dos casos en los que el perfil genético del atacante es el piso. ¡Ojo al pillo! Las noticias de su vez Prado a través de correos electrónicos involucran al Departamento del Trabajo. Sabía que tronarse los dedos podría ser perjudicial para su salud. En su minuto médico le explica. Poco a poco disminuye la bruma pero mañana aumentará la humedad por paso de débil vaguada. Detalles en esta edición de las noticias Prime. Buenas tardes amigas y amigos en medio.